Tu horóscopo personal de hoy miércoles, Aries, ten la seguridad de que vencerás todos los demonios que te han mantenido en un sub y baja emocional. Gustarás de incorporar innovaciones, nueva tecnología, cambios experimentales, cuida tu salud, cuida tu amor. Y tus números de suerte son el 10, 46 y 3. Tauro, te enfrentarás ahora a experiencias raras, misteriosas. Tu magia personal te hará ganar prestigio y reconocimiento. Toda actividad promocional será exitosa. Date mérito, ponte en un altar, te encuentras en el mejor momento de tu vida. Aprovechalo. Y tus números de suerte son el 6, el 49 y el 12. Géminis, críticas y ataques no faltarán en tu vida, pero ya tú estás preparada para todo y no tendrá efecto alguno en ti. Heridas del pasado cicatrizan para dar paso a un nuevo y gran amor. Los brazos para acariciarte, que se te negaban hasta ahora, te van a abrazar fuerte. Y tus números de suerte son el 32, el 19 y el 5. Cáncer, tus amigos harán mucho por ti. Ahora podrás depender de ello para lograr aparentes imposibles. Estarás más fuerte en el aspecto emocional. Lo relacionado con el amor, con el estudio, continúa exaltado para ti. Tus números de suerte son el 7, el 43 y el 12. Leo, lo que ayer te destruía, ahora te hará feliz. Muchos serán los que queden asombrados con este nuevo aspecto de tu personalidad. Se te abren los caminos para que inviertas tu dinero en lo relacionado a ventas. Adelante, entierra todo lo triste de tu pasado. Y tus números de suerte son el 28, el 44 y el 3. Virgo, pasarás ahora por valiosas lecciones para que te encamines por sendas de prosperidad, salud, amor y paz. Las estrellas te aconsejan no mezclar tus problemas de pareja con lo de tu familia. No comentes tus intimidades. Y tus números de suerte son el 5, el 19 y el 27. Libra, di adiós a todo lo que te atrasa, te intoxica. Y ábrete a relaciones sanas, educativas. El amor, en todas sus manifestaciones, será tu inyección para vivir mejor y tener salud, paz y felicidad. Separa tiempo para practicar la musicoterapia. Tus números de suerte son el 30, el 1 y el 22. Scorpion, prepárate a estrenar un nuevo capítulo en tu vida totalmente diferente, pasional, excitante, exitoso. Oportunidades no te faltarán para formalizar relaciones amorosas. El juego del amor te sacará de la depresión, del aburrimiento. Y tus números de suerte son el 13, el 8 y el 31. Sagitario, conquistas sentimentales le darán color y sabor a tu existencia. Tu vida social será ahora más intensa. Te llaman, te solicitan, te necesitan. Y tú serás ahora la luz de muchos. Se te presentan oportunidades para destacarte y lograr aparentes imposibles. Tus números de suerte son el 51, el 6 y el 10. Capricornio, lo que por meses luchaste, por fin se te regala. Tus talentos y tus habilidades saldrán a la luz y recibirás mayores elogios y ganancias. Tu excelente labor será recompensada. Ayudarás a otros a superarse. Las estrellas te aseguran ahora mayor estabilidad en el amor. Y tus números de suerte son el 21, el 39 y el 15. Acuario, tus horizontes sentimentales se expanden. Y te premian por tu excelente labor en los estudios. Saldrás valientemente de seres tóxicos que te han paralizado tu ascenso a nuevas cumbres. Estarás hoy muy clara en lo que no te conviene o te atrasa. Amarás profundamente. Y tus números de suerte son el 42, el 5 y el 38. Pisces, cuidado con el engaño y la oferta fácil. Actúa con dulzura, pero desarrolla la astucia de una serpiente. Para que no sigan abusando de tu buen corazón. Muchos, aunque tú no lo quieras admitir, dependen de ti. Tus números de suerte son el 7, el 34 y el 26. Tu horóscopo personal, escúchalo diario en YouTube, José Canalda. Suscríbete. Hasta mañana, si Dios quiere.